Buenos días, cuidado. ¡Uno pa' tres! ¿Por qué seguís desafiándome? ¡Uno pa' tres! 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 ¡Dale! ¡Cuba! 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 ¡Otra! ¡Cuba! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Otra! ¡Cuba! ¡Cuba! Yo me vuelvo al sur, me estoy en tu lugar, vos pensando que tienes de mí, yo me vuelvo al sur, me dejo atrás lo que sea, porque la gente que quiero estar ahí, vos te escuches, no dejes llenarte la cabeza, mira a tu alrededor, hasta esta punzón de paz no hay más guerras, igual tenemos la tropa, la madre de la opa, pero si hay alboroto, la culpa siempre es del otro. No hay un cielo azul lleno de estrellas, pero yo sigo caminando, no escucho nada y solo sigo caminando, porque no vas a entender, no lo vas a entender, porque yo me vuelvo al sur, no me vuelvo al sur, me voy a ver el sur, me voy a ver el sur, ¡Vamos! 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 ¡Jorge! ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Gordi!